Siete meses han transcurrido desde el dantesco incendio que consumió gran parte del ala norte del mercado central. La ayuda municipal, como también de Cercotec, fue inmediata. Se reconstruyó la parte mayoritariamente dañada, como también se les hizo entrega a los locatarios de una ayuda económica para restablecer sus actividades. Se está trabajando en el proyecto de restablecimiento completo del recinto, sin embargo, presenta observaciones. Todavía está en diseño, fue presentado por la municipalidad ingresado y tiene observaciones del Consejo de Monumentos. Nos enteramos ayer que estuvimos con la encargada para la reconstrucción, la señora Paula Forte. Estuvimos con el intendente en un seminario y se ve que están preocupados del tema. Lo mencionaron, que es prioridad el mercado y esperamos que cumplan con las promesas. Hasta el momento sí están cumpliéndose lo ofrecido. El tema inquieta, pero es superable. Para superar las observaciones técnicas, es indispensable consultar a quienes hacen del mercado central de Talca un patrimonio histórico nacional. Se va a hacer el diseño, se va a trabajar en el nuevo diseño del mercado, o sea, en el diseño para la recuperación del mercado histórico. Y en esa mesa de trabajo van a considerar de todas maneras a los locatarios, que es lo que siempre debe haber sido. Aquello corresponde a la restauración definitiva. Un año demoraría el diseño técnico, tras lo cual se va a buscar financiamiento ya sea en el gobierno o bien, mediante aportes de privados que podrán recibirse desde el extranjero. Los diferentes locales han sido mejorados de forma ostensible. Son los espacios visibles de una realidad muy distinta a la de principios de año. La oferta de productos es variada para los clientes. Yo creo que perfectamente bien. Estamos muy cambiados, estamos muy agradecidos de este adelanto que se ha hecho, no solamente para nosotros los locatarios, sino también para la comunidad. Este es un mercado que está, se puede decir, resurgiendo de la ceniza. No, muy bueno, sí, ha entrado gente, está entrando cada día más, así que está muy bueno y muy elegante, quedó todo así. Estamos súper contentas con el proyecto del mercado. Bien hasta aquí, gracias a Dios, porque primero teníamos zapatería actualmente, como falleció mi esposo, ahora ya lo puse en bazar. Y estamos bien, gracias a Dios, está funcionando de a poco, pero bien. En el recorrido que se puede hacer a este monumento histórico nacional, el cliente también se puede encontrar con las tradicionales cocinerías. El cliente puede degustar de las más ricas equisiteces de la gastronomía talquina de paso. La actividad culinaria es permanente y se busca. Sí, si los clientes a uno la buscan, si van como uno cocina y como trata a sus clientes, de eso se trata. ¿Está distinto el mercado? Sí, pero nos ha costado bastante, con muchos sacrificios, cada cual, cada locatario está tratando de almorzar lo mejor posible. Y en eso estamos tratando de cumplir con todo, con todas las normas, estamos luchando por nuestra patente, así que estamos tratando de hacer todo lo correctamente. Cercotec hizo entrega de 212 millones de pesos en subsidios no reembolsables para 102 locatarios. Este es un fondo especial que les permitió invertir en implementos para sus puestos, como también generar un capital de inversión que hoy espera la respuesta de la comunidad.